Listo, bueno, entonces, también estamos grabando en salas, estamos haciendo experimentos, aquí se dan unas conversaciones maravillosas, entonces, pues a mí me gustaría saber qué preguntas hay, con quién estamos, con el maestro Giovanni, con el maestro Edgar, si quieren hacer de pronto preguntas, Yesenia, que nos está acompañando, ella maneja muy bien el tema de redes y de fotografías, y todo eso aprovechémosla, no sé si Juan César también quiere hacer preguntas, yo voy a estar aquí como un poco como escucha. Bueno, alcancé a escuchar algo sobre escasez de materia prima, creo que es lo de TAMO, ¿qué se está haciendo? ¿qué se está pensando para que no ocurra esto? Sí, precisamente, ante eso, se ha optado por la utilización de otros materiales, como es la totora, la que crece en la laguna de la cocha, y otras fibras, como se llama tetera, que es de una palma, y entonces, para que no sea solamente TAMO, se está utilizando otras fibras, porque, como le comentaba, el TAMO está bastante escaso, o sea, ya no les es muy rentable a algunos campesinos la siembra, y como a nosotros nos sirve solamente el tallo, entonces, incluso, algunas personas que nos, que hacen ese trabajo, porque si nosotros hiciéramos todo el proceso, o sea, sería, sería muy largo, muy extenso. Sí, la totora es el mismo junco, o en el que conocemos? Sí, es el que crece a las orillas de las lagunas. A las orillas de las lagunas. Más o menos, tiene aproximadamente unos dos metros de largo, unas varitas, sino que ese tiene todo un proceso, o sea, toca abrirlo, quitarle todo lo que tiene por dentro, que tiene como una especie de algodón. De espuma. Ajá, es una espuma, y limpiarlo, lijarlo, y ya después, cuando queda plano, ya se empieza a recortar. Y en la zona donde tú estás, ¿existe el iche, la, el iche o la paja toquilla? Sí, precisamente acá en las artesanas de San Doná, de San Doná, pero esa silla es muy gruesa. Ah, sí, esa es muy gruesa. ¿Y abriéndola se podría utilizar? De poder se podría, pero como le digo, o sea, en comparación al tamo, que son fibras súper delgadas, puede quedar menos de un milímetro, o sea, en la madera. Ah, ah. Entonces, comparada a, yo creo que debe ser, sí, es menos de un milímetro, es supremamente delgado, entonces. ¿Y la paja tettera la traen de dónde? Esa viene de Ricaurte. Esa es como una especie, una especie de cintas, más o menos tiene un ancho de unos cinco centímetros, y de largo también puede ser hasta de unos dos metros cada cinta. Sí, tuve la oportunidad de conocerla en Barú, y desarrollamos con los artesanos de allí unos techos falsos lindísimos con eso, se deja tinturar muy bien, y hice unos ensayos muy, muy lindos con esa, esa paja tettera, es impresionante. ¿Ustedes creen que eso que están charlando, por ejemplo, sería interesante montarlo en redes? O sea, visibilizar ese tema de la sostenibilidad de la materia prima, de pronto de eso que tú estás diciendo, Juan César, de la posibilidad de llevar cosas naturales al tema de arquitectura, ¿cómo ven eso para manejarlo con este tema que nos convoca hoy, que es como con redes? ¿Cómo lo unimos? ¿Qué piensan ustedes? Pues de hecho, Liz, la artesanía de un tiempo para acá, hace más o menos unos veinte años, se empezó a ligar con la arquitectura, ¿no? Yo iría más de veinte años, porque yo tuve la fortuna de trabajar con varios arquitectos paisas, que me mandaban a hacer, por ejemplo, ellos importaban de Italia y de Francia, los botones pintados a manos en porcelana para los clóceres o los muebles de cocina, las puertas, bueno, como en el boom de la coca, hablémoslo así. Y a mí me vinieron a contactar, me descubrieron en esportesanías precisamente, como en los años 92, 93, recién, creada esportesanías. Y empezamos a involucrar, pues, el material que yo trabajaba para cosas de arquitectura y, pues, funcionó supremamente bien. Lo que pasa es que los costos, pues, no son tan bajos, ¿no? Pero sí me parece importantísimo. Esta experiencia que yo tuve en Islas Barú, a mí, yo antes, yo no sé si a Liz le había comentado, yo trabajé mucho tiempo con el PNUD haciendo realimentación con talleres artesanales de varios sitios del país. Y allí tuve la oportunidad de estar en Barú y mire que con la paja tetera se hicieron unas cosas sencillamente impresionantes. Lindísimas, lindísimas. Entonces, vea usted que Nariño en esa parte también lo había. Y no, con eso se pueden desarrollar, pero imagínese. Volver a los biombos, por ejemplo, sería un ensueño, ¿no? Obviamente, me imagino que hoy en día los biombos tenemos que acondicionar las medidas, porque, pues, como todos, casi todos viven en cajitas de fósforo de 60, 70 metros cuadrados. Pero sería lindísimo dividir espacios con biombos. Con paja tetera. Genial. Yesenia, ¿a ti qué se te ocurre de esta conversación que está emergiendo acá? Maestro Edgar, ¿qué se les ocurre? Bueno, pues, lo que dice Juan César es muy cierto. O sea, la artesanía da para todo y no hay que limitarnos simplemente a trabajar en un solo objeto. Creo que esta pandemia nos ha dado para reinventarnos a todos. Y sí, por lo menos conozco a Giovanni. El trabajo es precioso. Don Edgar, tuve la oportunidad de visitar alguna vez el taller. Pero, o sea, este experimento es muy bonito. Uno, porque se conoce mucha gente que está alrededor de la artesanía, que gusta de estas técnicas. Y otra, porque salen propuestas novedosas, propuestas locas. Y entre todos vamos construyendo, vamos dando alternativas para que algo tan bonito como la tradición no se pierda. Y me encanta estar en este grupo. No me pierdo ninguna charla, porque lo que le decía Liz, me parece que sonar, ahí es como tan transparente. La artesanía nos permite ser muy sensibles. Y eso es lo bonito. Y siempre estaré ahí cuando me necesiten o estaré de oyente, porque el trabajo de ustedes es maravilloso. Los felicito. Escuché que Yesenia era bastante experta también en la parte del manejo de sistemas y de redes, ¿cierto? Sí, señor, que yo le pueda colaborar con mucho gusto. Claro, sí, porque realmente, pues yo ahora estoy con un hijo acá, que me apoyó un poquito, pero lastimosamente se me va. Y entonces voy a empezar a sufrir. Lastimosamente los compañeros del taller, pues la gran mayoría no conocen muy bien y lo del manejo de redes a duras penas, pues creo que es el WhatsApp y algo de Facebook. Pero el trabajo que hemos venido desarrollando, que me parece bastante interesante y que prácticamente a mí me ha dado algunas posibilidades de entrar en algún mercado, ha sido interesante. Pero entonces sí necesito como un poquito más de apoyo en esa parte porque no soy muy experto en eso. A duras penas, como yo les comentaba a los otros compañeros, manejo el Excel y manejo el Word. Son las dos cosas que yo estoy manejando, que el Excel porque me toca, pues por lo de la elaboración de costos y cotizaciones y el Word, pues para las correspondencias. Pero más de ahí, yo no, o sea, tenía bastante descuidado la parte de, de las redes, realmente. A veces, es van, no me gustaba meterme a Facebook. Y ahora estoy intentando meterme a Facebook y la verdad es que sí me ha dado algún resultado interesante. Y las redes ahorita, lo que más se está moviendo, entonces con mucho gusto, si usted quiere, nos reunimos y organizamos algo bien bonito para poder ir actualizando sus redes sociales. En la parte de fotografía, también le puedo colaborar, no hay problema. Sería muy bueno. ¿Usted está dónde? Yo aquí en la ciudad de Pasto. Ah, ¿cómo es que? Sí, señor. ¿Cómo es que no le he logrado? Pues, usted dice que ha ido al taller, pero seguramente no puse como mucho cuidado. Y algún día estuve con, me invitó a Oscar Granja y visitamos su taller. Pero fue hace unos cinco o seis años, la verdad. Uy, aquí va. Y ahorita nos encontramos aquí en este grupo, mire, las vueltas de la vida. Qué bueno. Eso es interesante. Sí, señor. Entonces, pues, le pasaré mi contacto o ahora por interno hablamos y coordinamos. Listo. Listo. Gracias. Espectacular. Esas alianzas que se van generando me parecen preciosas. Y, bueno, podemos hacer uso del Google Meet, de más herramientas. Y, Edgar, permíteme hacerte una sugerencia. Ir vinculando, no importa que las personas no sepan, ir vinculando a más personas en los ejercicios, porque la idea es que seamos sostenibles a mediano y largo plazo. Entonces, tú, si tú te quedas haciendo todo, tú solito, y ustedes son varios, entonces, pues, te dejo ahí esa duda que va a pasar. Sí, sí. Sí, tenemos alguna pequeña complicación con eso, y es que la mayoría de mis compañeros carecen del Internet. Entonces, ese es el problema. Y, pues, yo siempre les comparto todo lo que ha... ¿Estamos regresando? Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora ya para cerrar nuestra reunión retro de hoy, quisiera invitarlos a que compartan qué se llevan, qué se llevan de esta charla de la tarde de hoy. así que, tómese en la palabra, yo voy a apagar mi cámara y nos escuchamos entre nosotros. Adelante. El inicio. Te asusté, maestro. Como siempre. Bueno, esta charla interesante. O sea, saber un poco de cómo trabajan los maestros, cómo ha sido su desarrollo en la actividad y también en la parte comercial. conocía muy poquito de Giovanni y me parece que el trabajo de Giovanni es un trabajo bastante interesante, muy bonito y bien logrado además con investigación. Hablaba de la tetera, yo tengo una amiga Enrica Urte, se llama Amparo Oliva, ella trabaja productos de tetera, participado en varias ferias y lo mismo, pues Oscar nos lleva como un poco de años de ventaja en esta parte. No diga que no, pues sabe bastante y pues sí, a Manuel también, Manuel pues con ese gran equipo que tiene, pues de todas maneras allí hacen una muy buena alianza. Pues yo, Oscar conoce mi taller, realmente a veces me ha tocado como hacer de todero, hasta de mensajero y pues ahorita ya los estamos, los estoy como preparando porque pues a mí ya me queda muy poquito tiempo en el taller, creo que ya me quedan alrededor de un año nomás y ya me toca salir, entonces ya estoy preparando a otro muchacho, es un administrador de empresas, lastimosamente este año no ha podido llegar a la empresa porque por esta situación pero pero ya con los otros compañeros pues hemos estado trabajando, hay una compañera que sabe bastante de sistemas que es la contadora Carolina, usted sí la conoce y pues pues a ella es la que le estoy diciendo tiene que usted dedicarse a esto, entonces esto ha sido bastante interesante y ahorita con con Yesenia que nos ofrece su gran colaboración para mí esta alianza va a ser interesante igualmente a usted maestro también le agradezco alguna a usted